Muy buenas emperdedores y emperdedoras, bienvenidos a este, vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os quiero hablar sobre la tasa Tobin. ¿Y qué es la tasa Tobin? Bueno, pues la tasa Tobin es un impuesto sobre transacciones financieras que va a agravar con un 0,2% cada una de esas compraventas de acciones de empresas españolas que posean capitalización bursal superior a 1.000 millones de euros. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues lo que quiere decir es que va a haber un nuevo impuesto en toda esta parte de la compraventa de acciones y, bueno, pues consecuentemente esto encarece la inversión para capital extranjero dentro de nuestras propias empresas y, hombre, pues uno así ya directamente con el titular puede pensar que ni es el momento ni nos interesa como país. ¿Y cuánto esperan recaudar? Bueno, pues esperan recaudar 850 millones de euros. Vamos a ponerlo también en cuarentena. Ya sabemos que las previsiones de recaudación a las que nos tienen acostumbrados, pues van muy por encima de lo que finalmente se puede conseguir. Pero, claro, el gran problema, y así lo dice el sector, es que esto va a desincentivar la inversión extranjera en acciones de empresas españolas. Y, como decía al principio, ¿hasta qué punto nos interesa eso en estos momentos? Los momentos en los que cualquier euro que venga a ser invertido en España debe ser recogido, iba a decir con una fiesta, pero sí, sí, tenemos que acaparar toda la inversión posible, externa, interna, porque ahora de lo que consiste todo esto es de volver a crear ese tejido empresarial, de volver a generar riqueza y de crear puestos de trabajo. Y uno de los argumentos que se esgrime para decir que, bueno, pues que este impuesto no va a afectar es que, bueno, pues que el sujeto pasivo del impuesto es el intermediario financiero y que es el que, bueno, pues tramita la orden, compra-venta. Volvemos otra vez a lo mismo, como en su día hablamos de la tasa Google. Sí, sí, está claro que el sujeto pasivo a quien le vamos a cobrar el impuesto es el intermediario, pero lo que está clarísimo es que el intermediario va a repercutir en toda la cadena ese aumento en sus costes y, bueno, pues como pasa normalmente, se le incrementa un coste X y al final se aprovecha para, bueno, pues aplicar una subida X más un poquito más para mantener el nivel de beneficios. Bueno, pues fijaos que esto va a afectar a todo el sistema de inversiones dentro de nuestro país y, bueno, pues como decíamos al principio, no sé si es el momento. Pero ¿a qué operaciones, fundamentalmente, va a afectar esta tasa Tobin? Estamos hablando de las operaciones del mercado primario, estamos hablando de las operaciones necesarias para el funcionamiento de las infraestructuras del mercado, las de reestructuración empresarial, en estos momentos, las que se realizan entre sociedades del mismo grupo y las cesiones de carácter temporal. Estamos hablando de un impuesto que se liquidará mensualmente y, bueno, pues que al final el usuario final o el ciudadano final tendrá que, el contribuyente deberá presentar una declaración anual. Bueno, pues esta es una tasa que también está aprobada, que empezará a funcionar en el 2021 y que, como estáis viendo, busca unos 900 millones de euros de recaudación. Por aquí os dejo nuestras previsiones de Bruselas, que ya hablamos de ellas, están completamente infladas en la parte de recaudación. Estamos hablando, como os decía, de esos 800, 900 millones extra de recaudación, pero, claro, con un perjuicio que podemos hacer a la economía tremendo, porque si desincentivamos la inversión extranjera en las acciones de empresas españolas, pues tendremos el consiguiente parón de inversiones y, bueno, pues hará que otros lugares sean más interesantes para invertir, con lo que, bueno, con que perdamos un solo euro de inversión extranjera, pues ya estaremos teniendo un problema para nuestra economía y para la recuperación económica que necesitamos ahora, como el comer. Así que hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya resultado interesante conocer esta tasa Tobin que hemos aprobado, que se pondrá en marcha en el 2021 y que, bueno, pues al final es subida de impuestos puro y dura. No es una subida directa al contribuyente, al ciudadano, pero al final estamos grabando toda esa parte de intermediación que terminará aplicándose al resultado del cliente final. En este caso, todavía un problema más grave y es que vamos a desincentivar la inversión extranjera en empresas españolas. Lo que, bueno, pues en la situación actual es, como digo alguna vez, como pegarse un tiro en el pie. Pero bueno, ahí tenemos la medida y, bueno, pues una medida en este caso más política que económica y, bueno, veremos qué efectos tiene sobre nuestra economía. Yo lo que te voy a pedir, no requiere tasa, no te vamos a grabar con un 0,4, con un 3% como la Google, nada. No te vamos a grabar absolutamente nada. Lo único que te vamos a pedir es que sí, que te suscribas a este canal del emprendimiento, que le des aquí a este hombre en la cara, que aceptes las notificaciones y que, bueno, pues que compartas este canal con todos tus conocidos porque tenemos que ser muchos y conseguir tener cada vez más influencia. Y si quieres seguir informado, aquí tienes más vídeos relacionados. Adiós, adiós.